Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Lagos Beber, Sanamón Pueblo del Paraíso, y me comprometo a presentar y aprobar proyectos de ley que reduzcan las brechas de género que existen en Chile, y al mismo tiempo a aprobar leyes que sancionen la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres me genera indignación. Un Chile sin femicidios.